Vamos a localizar al hombre lobo, un hombre que convive, caza y tiene los mismos hábitos que estos mamíferos y que podemos determinar su costumbre por los restos de cadáveres que nos encontraremos en su cueva donde vive compartiendo su guarida con los lobos. Para localizarlo tendremos que ir a esta zona que he señalizado y allí oiréis aullidos, que son realizados por este hombre. Os aconsejo que cuando lo escuchéis mirad a vuestro minimapa para orientarlos, dirigiros hacia él. En mi primer encuentro fui atacado por sus lobos y lo perdí de vista, cosa que no nos va a suceder porque tengo localizada su guarida y es donde nos dirigiremos. También ir preparados con munición contundente para eliminar a los lobos. Si llegáis a la zona señalizada y no lo veis o oís, montad el campamento y dormid unas horas para que se active el encuentro. He leído información de otros gamers en que aconsejan hacerlo en medianoche, con luna llena, pero esta información no puedo asegurarla y no la puedo contrastar. Una vez localizado el hombre lobo, saldrá huyendo hacia su cueva, emitiendo aullidos. En la cueva fui atacado por dos lobos y los aullidos del hombre se convirtieron en llantos, al presenciar la muerte de sus fieles compañeros. Allí permanecerá tirado llorando desconsoladamente, estando a nuestra merced. Que en mi caso le dejé vivo con su sufrimiento. Deciros que al final de la cueva, detrás de su tienda de campaña, hay suministros de comida y tónicos. Os dejo la localización exacta de la cueva señalizada con una X. Y esta es la manera de encontrar al hombre lobo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os sirvió de ayuda, dad un like. Os recuerdo que tengo más de 60 vídeos. Sí, más de 60 con lugares, armas, objetos, personajes singulares del extenso mundo de Red Dead Redemption 2. Para poder disfrutarlo, simplemente suscríbete a mi canal. Un saludo de Franz Amorá. Gracias. 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 Gracias.